Vamos a tratar de hacer el primer ejercicio. ¿Qué te enseñaron hasta ahora? Nada. No te enseñé nada, pero yo les digo que vamos a resolver el ejercicio. Bien. Vamos a hacer esto. Dice, hallar el área de la región indicada a partir de la representación gráfica y sus conocimientos previos. ¿Está malo o no? No, de todo lo que ustedes saben, descubrirá. Hácelo. A ver. A ver. Allá es el área de la región indicada. A ver, vamos a ver. ¿Qué te dice el ejercicio? La región encerrada por el gráfico de F entre el eje X Yo tengo dos ejes. ¿Este cómo se llama? ¿X? ¿X? La región encerrada por el gráfico de F y en este F no sé, todavía hay que seguirlo leyendo. El eje X entre X igual a menos 1 y X igual a 3. Ahí me dicen quién es. ¿Quién es? F de X es 2. ¿Cómo se dibuja la función y igual a 2? Es la constante. Es la constante en y igual a 2. Bueno, vayan haciendo eso. F es la función constante igual a 2. Es la función constante. Es la función constante. No, no, no. Es la función constante. No, en la junglazinez. Es la función constante. Lo Weather X igual a 20. No sé, porque se me empieza a moverlo. el cuestionario de discusiones y el de integrales suman para el 12 de junio la semana del 12 de junio se abre el cuestionario de integrales vamos todos haciendo los ejes de función constante igual a 2 ejes de función constante igual a 2 función constante igual a 2 función constante igual a 2 vamos 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 bien y y y y ¿Tienes? ¿Tienes un sol? A ver, voy a hacer el techo. ¿Quieres que lo preferís en el cultivo para la calidad? No, no me da. No me da el cultivo para la calidad. Pero si te devolvaste, no puedes. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vale, la resta es igual a dos. A ver, un igual a dos, la pudieron hacer. ¿Estamos poniendo saliendo aquí? Está ahí igualado. Y ahora el otro cacho es un pedacito que no es de bolsa. Dice, la región es cerrada por el tráfico. El trabajo hizo es la línea verde. El eje X. ¿Quién es el eje X? Que le está costado. O sea, entre esto y esto. Y además, entre X igual a menos uno y X igual a tres. Tengo que dibujar una región. ¿Ves qué me queda encerrado? Entre el gráfico del X, el eje X, X igual a menos uno, X igual a tres. ¿Qué me queda? A ver. A ver. A ver, Ache. Yo voy a TV X igual. A ver. ¿Cuál es? Si yo pudiera captar la región que me quedaba encerrada. errada entre el gráfico de la función, el eje entre x igual a menos 1 y x igual a 3, ¿qué me queda? ¿Pero qué región me queda? ¿Qué formita tiene? Bueno, voy a explicar. ¿No es un poco claro como el agua esto? Bien, y ahora voy a tratar de responder la pregunta. ¿Cuál es? Allá, el área de esta región. Solo lo que yo sé toda la vida, ¿cómo se encuentra el área de esta región? Es un ensangulo, ¿no? El área de la región, voy a poner a izquierda de la región. ¿Qué va a ser por altura? ¿Cuánto mide la base? Hay que contar, ¿eh? Cuatro. Cuénteles dos. Y ahora, vamos a contar lo de la altura. Ahí sí, dos. Para decirme la base, vamos a poner. Cuatro la base y dos de tres. Entonces, esto es, el área de la región es... Ocho. Ocho, y le voy a poner unidades de agua. Lo pongo con todo completo y después le voy a poner a unidades de agua. Después, este, por ser el primer ejercicio, le voy a poner a parada. Después, le voy a pedir un álomo. ¿Está bien? ¿Está difícil? No, no. A ver, el ojo, el B. Bueno, aunque ustedes no lo crean, acabamos de resolver un integral. ¿Sacando eso de unidades de área que lo van a integrar? ¿Sacando esto? ¿Eso es un integral? ¿No hay que poner unidades? Cuando es área, no. Perdón, cuando es integral, no. Acá, como preguntaban área, en área siempre va a unidades de área. ¿Sí? No, vamos a poner el... ¿Por qué es el principio? ¿Por qué es el principio? ¿Por qué es el principio? ¿O por qué es el principio? El principio es el principio. Y acá, el último. Porque el remedio... ¿Por qué es el principio? ¿Por qué es el principio? ¿Por qué es el principio? ¿Ya puedo subir y hacemos el B? Todavía estamos calculando áreas. Háganme cuenta que no dije nada de integrar. Calculando áreas, después del dibujito. A ver, ¿puedo preguntar? ¿A qué otra figurita? Pasa nomás, no sé dónde es, pero hay lugar, ¿no? Hola. ¿A qué otra figura, además de los rectángulos ustedes saben calcular? ¿El triángulo o cuadrado? ¿La del triángulo cómo es? Pasa por el rato, pero... Pasa por el círculo. ¿La del círculo? Bueno, el círculo es maldito. ¿Y por el cuadrado? ¿Y por el cuadrado? ¿Y por el cuadrado? ¿La, cómo es el? ¿La del cuadrado? ¿La del cuadrado? ¿La del cuadrado? ¿Y de última, si no me tiene la del cuadrado? Háganle cuenta que... Por eso no pido proliferar. ¿Cómo voy a poder... Vamos con el otro, ¿eh? Un A. ¿Por qué? De vaga, ¿eh? En el primer ejercicio punto unidades de algo. Y ahora además vamos a poner un A. Unidades de... Vamos con el B. Vamos con el B, a ver. A ver si nos sale el B. Este es el mismo anunciado. El mismo anunciado. Pero ahora vamos a dibujar esta región. Vamos a dibujar esta región. Dice... La región encerrada por el gráfico de... No sé quién es él. El F es F. De nuevo el F. Para F entre 0 y 3. Me lo está diciendo de otra forma, ¿sí? X entre 0 y 3. Pero él es la misma. Y ahora me dicen quién es el F. F es... 2X más 1. Todo graficando la función. 2X más 1. ¿Qué tipo de función es? Y ahora el ejercicio tiene que ser una recta. A ver si nos sale. Nada de eso. ¿Qué es lo que no puede hacer? Por bien. ¿Qué es lo que? ¿Puedo hacer tablita de valores? ¿Puedo hacer la tablita de valores? Pero yo les aconsejé. Porque después todos los pros me dijeron... ¿Qué? 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 grabando todo Llegamos 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 La rica Condenada del origen No pueden hacer Necesita la tabla Y quien necesita la tabla de valores La va a hacer Pero la va a hacer Si no nos enteremos A mi no me molesta Pero a mi no me lo van a poner No me gusta Yo no me lo voy a poner Bueno, entonces ordenando El origen 1 Como la pendiente O No me lo van a poner ¿Por qué no me lo van a poner Gracias. 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 Entonces, ahí. Entonces, hay que encontrar la región encerrada en el gráfico de F, que es esta raya que dice, es que es entre X igual a 0 y X igual a 3. No lo tengo encerrado en el gráfico. X igual a 0, sería acá. Y X igual a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cómo? ¿Cómo? No, nos quedó un triángulo. No, no, no. ¿Qué es un triángulo? A ver, mira, me insombré. No, no, no. ¿Qué es un triángulo? Sí. ¿Qué? ¿Armamos un triángulo? Sí. ¿Están diciendo? A ver, yo encuentro lo que escuché. de allá hasta acá hasta ahí toda esta cosa es un triángulo y la de los triángulos la hace y esto que es otro triángulo entonces para encontrar la rosita basta que nos saquen la grandota y le den la chiquitín ¿otra idea? ¿en dónde? ¿está bien? acá dice esto de acá abajo ¿qué va a quedar? un rectángulo y la de arriba un triángulo y esto también lo podemos sacar no, no, en serio nos vienen a quedar los mismos no, ahí se va a referir y se ve bien yo había pensado en el no se me hable porrido aquí está mortal el triángulo grandote para hacer eso es cierto para hacer el triángulo grandote tengo que identificar este poquito bien que en mi dibujo me quedé a favor ¿alguien lo dibujó bien? no ¿cuánto estudió ahí? ¿pero un medio capaz? sí, un medio yo lo voy a partir con rectángulo pero está buena la idea hagan lo que ustedes quieran si quieren el triángulo grandote y le restan el paciente tiene que dar igual no se olviden que es compre algo de la región no dejen en blanco hagan arte sí está bien el rosa me quedó a mí y es que lo ¿y la rosa? ¿y la rosa? ¿y la rosa? ¿y la rosa? ¡Sombre! ¡Sombre la elección! ¡No lejen en blanco! ¡Sombre, Ale! ¡Sombre la elección! ¿Sí? 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 Área de la región, yo voy a hacer el rectángulo de abajo más el triángulo de este. Aquí. El rectángulo de abajo, la base es 3. 3 por 1. La altura es 1. ¿Van por la altura? Es muy difícil. 3. ¿Y cómo es el triángulo? El triángulo, ¿saben qué me está complicando? La altura. La base me sale. La base es fácil del triángulo. A ver. La base del triángulo es... 6 es la diferencia. La base es 3. ¿Cómo se dieron cuenta de eso de 6? Porque con 6. Calcule... El dibujo de abajo, por eso digo. 6. 6. 6. 6. No sabemos. ¿Cómo se dieron cuenta de eso de 6? ¿Cómo se dieron cuenta de eso de 6? Claro, ¿no? Porque... ¿Tiene esa función? ¿Tiene esa función? ¿Qué dice? Efecto. Pero tiene... Se lo ponen en la formulita. Efecto. Se llena razón. ¿Y cómo es el triángulo? La... El área del triángulo. Básica es 3. Por la altura, todos los definidos. ¿Tiene ese triángulo? ¿Tienes? 18 a... O sea, 9. Y 9 más 3. ¿Tiene ese triángulo? 12 unidades de área. De hecho, 12 unidades de área. El triángulo va a... Si hubieran hecho lo de los triángulos, la base del triángulo este grandote es... 3,5. 3,5 por 7, que es la altura... Ni idea. 49, 84. Y todo eso dividido 2. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y después de... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Base es 3,5. Altura es 7. 49 por 2. 3,5 por 7. 49 sobre 2. Dividido 2. Porque el área es el triángulo. 49. 49 sobre 4. Y ahora hay que resale este cachín. El segundo es... Base... Base... Un medio. Sí. O sea... Base, un medio. Altura 1. Medio por 1. Un medio. Dividido 2. Un cuarto. Entonces, 49 en el cuarto. Menos un cuarto. Sí. Altura. O sea, de cualquier forma... que son constantes. O funciones así como esta recta. Pueden calcular el área de la región. Porque la pilotean. Dividen entre un bonito, un recto, un bonito, así y dicho. ¿Estamos? Y bueno, ahí viene. Siempre será así. ¿Está la única función que necesitan las constantes y las rectas? No. Obvio que no. Ya han reto. Mira. La que apretivo dibuja primero. X cuadra. X cuadra. Sí, ahí fuimos. A ver. Vamos a hacer el dibujito primero. ¿Qué podemos hacer con esta? ¿Qué? Sí, es muy difícil. ¿Qué podemos hacer? ¿Es el acá del emoji? ¿Es el acá del empleo, no? ¿Es el acá del empleo, no? ¿Sí? Primero dibujemos la dirección, es cerrar entre el gráfico de x, entre x igual a menos 1 y x igual a 0, para f de x igual a x al cuadrado. Entonces, dibujamos la función x al cuadrado, dibujenla enorme porque voy a necesitar hacer cosas. ¿Muy enorme? Sí, 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 sí. ¡Miren la escala que estoy usando! ¡Así de enorme! Nooo. ¡No te lo confíen! No podemos. ¿Vote que se lo parecen? No, no es seguro. ¿Para llegar a 1? ¿Para llegar a 1? ¿Para llegar a 1? ¿Para llegar a 1? ¿Para llegar a 3? Tiene la parte de abajito. Entonces ahora hay que, te alijan a sombrar, a sombrar la región, encerrada, entre el gráfico de X, el eje X, ¿entre qué valor es de X? Menos 1 y 0. Pinten esta reacción. A ver si es bien. A. Todo así. Vamos bien ahora, ¿no? Yo los veo bien. No, no, no. La región, el techo de la región es el gráfico de X. El piso de la región es el eje X. Se parece a, se parece, no es, el techo de la región. A ver, vuelvo a decir, el techo de la región va a ser el gráfico de X. Esto va a ser techo. Si es techo, yo lo voy a ir más arriba que esto. Este es el techo de la región. El piso de la región es el eje X. Peso de la región, piso es el eje X. ¿Entre qué valores de X? Entre menos uno y cero. Entre X igual a menos uno, que está aquí. Y X igual a cero, que está acá. ¿Qué me queda? De acuerdo. ¿Se ve? Nos quedó eso. El techo es el gráfico. El piso es el eje. Entre Edith igual a más uno, Edith igual a cero. Ah, bueno, no veo ya. Ciega, sobra. El cinco reciente había todo uno con el otro arriba. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quién? A este como que se parece, mi hija, con León, como así como muy amorosamente. ¿Se parece con mucho amor a un triángulo? Con L. Con L. ¿A qué triángulo que lo ve parecido? A un triángulo que puede ser que, yo me estoy imaginando esto, base, altura y a cada en el chito, ¿eh? ¿Sí? Comparado con el triángulo, con el área del triángulo, ¿qué les parece? ¿Cuál es más chica o cuál es más grande? ¿El área del triángulo o el área verdecita? La verde es más chica, ¿no? ¿La del triángulo cuánto daría? No, ningún. No, no, porque la figura siempre tiene un periodismo. Mide un. Mide un. Vamos para otro. El área del triángulo es un medio. ¿Y la de la verdecita? Sí, idea. Pero es medio. ¿Está bien? No sé, pero hace menos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dice? Dice, ¿y ahora? ¿De qué forma podríamos aproximar el área de esta región? Y si se les diga, en realidad no es el que potean en mi bagarre. Vamos, vamos a verlo. De las figuras biométricas de ustedes conocen, ¿a cuáles se les gusta más fácil? ¿A cuáles les es más fácil calcular el área? Si yo les doy qué cosa es más fácil. Cuadrado o rectángulo. Porque en el cuadrado el rectángulo es lo mismo. ¿Qué vas por ahí? ¿Verdad? Dale la casualidad del cuadrado a lo mismo y el bovino. No es un cuadrado. Me sirve la del rectángulo. Es más fácil. Para mí es más fácil la del rectángulo que la del... La del... Que la del... Es más fácil para mí es más fácil la del rectángulo que la del triángulo porque porque si he dividido dos capaz que te queda una fracción. Sí, como te doy. Sí. Es más fácil la del rectángulo por el rectángulo cuadrado. Esto es lo que vamos a hacer. Fabricar sus rectangulitos para... No lo vamos a sacar... En realidad no lo vamos a sacar la del... No vamos a sacar el área. Lo que vamos a sacar es un aproximado del área. ¡Hombre! ¡No te toques mi cosas! ¿Qué pasa? El área de la región lo que vamos a sacar nosotros va a ser un aproximado. ¿Cómo vamos a aproximar? Divisiendo esa región es un rectángulo. ¿Cuánto? Lo que se me canse. Vamos a empezar a foco. ¿Cuánto hacemos? ¿Tres? ¡Dos! ¿Dos? No, no queda muy bien. Hagamos tres. ¿Cuatro? ¿Qué es? No me va a pasar. Bueno, cuatro, vale. Cuatro. Vamos a hacer cuatro rectangulitos. Vamos a dividir estas soles en cuatro rectangulitos. ¿Cómo vamos a hacer? Los rectangulitos, los rectangulitos. ¿Cuál formita tienen los rectangulitos? ¿Sí? Tienen esto que se llama... ¿Para un tipo de zoom? Estoy agarrando un celular. Esto que se llama base y esto se llama aquí. La base y la altura. Bueno, o sea, de los rectangulitos que tienen base y altura. Lo que vamos a definir nosotros es la base. Este va a ser nuestro primer paso. ¿Cuál va a ser la base de los rectangulitos? ¿Cuál va a ser la base de los rectangulitos? Depende de qué lo vale. Yo quiero ahí entre el menú 1 y 7. Por eso, pero depende de qué los rectangulitos los rectangulitos vamos a aproximar usando cuántos rectangulitos se les había ocurrido. Vamos a aproximar. Lo voy a ir anotando porque no estoy para ver la base. Aproximar usando usando ¿Cuántos rectangulitos? ¿Cuántos rectangulitos? ¿Rectángulitos? ¿Rectángulitos? Bueno. Primero dibujaremos la base. Haré primero haremos la base. La base. Mira. A ver. Van a ver que como muy simple. La base. Todo esto es lo que yo tengo que partir. ¿Cuánto rectangulito? ¿Se ve lo que estoy haciendo? La estoy escribiendo en rojito. Sí. Parece bien blanco. Acá. Esta es la... Esto va a ser como la base madre. Si yo ahí quiero partir en cuatro que me queden cuatro cachitos ¿Cómo hago para que me queden cuatro cachitos? Todo es igual. Lo divido a ese al uno bien. Y miren qué en el cuatro ¿Eh? O sea a veces dividiría en el medio y después otros dos. Ah mejor que ahora hemos cuatro. Creo que hubiera sido maravilloso. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve lo que dicen? Todo este canto. Yo quería el área de la región entre menos uno y cero. Y dijimos vamos a aproximar usando rectángulos. Les pregunté ¿Cuánto quieren? Cuatro me dijeron. Yo quería tres. Ustedes dijeron cuatro. Cuatro. Entonces ¿Este cacho? Hay que dividir los cuatro. ¿Cómo? Cuatro cachitos iguales. Es fácil es fácil con cuatro separar uno en medio y después cada uno en medio. ¿Sí? ¿Se ve lo que dice? Sí. ¿Qué me falta? ¿Ya tengo que del rectángulito? ¿Qué me falta? ¿Qué altura? Y ahora vienen los dos. ¿Qué altura tomamos? Ahora ¿Qué altura tomamos? ¿En cada rectángulito? ¿En cada rectángulito? ¿Rectángulito? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿En cada base del rectángulito? ¿Sí? ¿En cada base del rectángulito? ¿En cada base de rectángulito? ¿En cada base de rectángulito? ¿En cada equis de metálico? No lo voy a poner. Tome un equis, tome un equis. Cualquiera lo voy a poner. ¿Está bien? Entonces, ¿Vos les parece que ya lo hagan el pijá, no? Sí. Claro. Aparte, estoy ¿Está como esto? 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 ¿Está? Entonces, vivimos esta región en cuatro, ¿no? ¿Está como esto? 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 ¿Está? ¿Está como esto? ¿Está como esto? ¿Está? 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 ¿Está en la altura del rectángulo? ¿Se ve? ¿Cómo me queda mal cualquier rectángulo? Sí, 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 sí. ¿Se ve? que vamos a decir siempre el de la izquierda la imagen del de la izquierda ¿cómo encuentro la imagen de este? del de la izquierda me voy a hacer dibujitos esta cosa es la altura de la tabla ¿pueden dar más retangulitos? ¿se ve? ya lo paro ¿y falta uno no? sí, paro, me falta el color no se distingue no se distingue como está la luz por eso bueno, entonces este entonces lo que vamos a hacer es sacar el área de espada de este dibujito entonces lo que vamos a hacer por ejemplo pero ¿cómo te vamos a hacer exactamente? ahí ven se va a hacer la del azulcito el otro ¿quién es? el rojito el rojito el otro tendría que tener que haber unos chiquitos el otro ¿de qué color es? el lila no es tirando no, no mucho trabajo con los secretarios y el otro me falta el verde ¿se entiende? ¿se entiende? bueno, ahora voy a borrar porque quiero abajo de los dibujitos que hice de retangulitos me voy a sacar el área la que es fácil es la base díganme cuánto mide la base de esta retagulita siempre es positivo son base la base es un cuarto ¿sí? porque todo esto era uno y yo dividí en cuatro la base es un cuarto lo que no tengo idea mucho en la insulidad no, esta altura sí la sé la de la azul sí es fácil sí, de un bueno, entonces ya puedo borrar esto de usando guardas de la verdad nada con el piso hay uno que está acá en el lunes esto entonces, a ver es la que es el retagulito azul va a ser por algoditas la base era uno un cuarto un cuarto un cuarto y la altura es la imagen de este numerito se pone la imagen del uno ya se entiende la imagen la imagen del uno entonces acaba por loco un cuarto por la imagen del uno el cuarto ¿cuánta es la imagen del uno? el cuarto no, la imagen del uno del cualquier cosa que están diciendo chicos corréjame dijo un cuarto por la imagen ¿de quién? de este ¿y quién es este? no es uno del menos uno que es burro ¿qué era la imagen del menos uno? ¿qué es el número no es? no es uno el uno está acá no es uno que era positivo siempre lo que es positivo es la 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 y si hacemos una cosa esto es un valor el décimo hasta acá ¿quién es cuál es su numerito? ¿quién es sólo nuestro numerito? este es el cero ¿qué es el cero? ¿hay un punto? es cero veinticinco cero cincuenta y cero veinticinco no o sea menos cero veinticinco menos o un menos un cuarto si lo ¿quién es? menos un mes claro ¿no? porque es la mitad de 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 la mitad ¡ay! menos mal que le hicimos cuatro ¿quién es? menos cero veinticinco y la escala la altura lo puedo hacer igual para que veas más o menos vamos de a poco F de menos uno ¿quién es F? ¿quién es F? ¿cuánto? 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 ¿cuánto es el número de F de menos uno? ¿cuánto es el número de F de menos uno? ¿me piensó acá? y la uno ¿qué? ¿cá? uno uno y un cuarto vamos con el otro rojo voy a hacer ya pase por altura pese bese arrago ¡pese! ! la altura es la imagen de lejiste atrás la la imagen del menos ¿Qué número de infracción la tarja es? Eh, menos... ¿Parecieron menos... ¿Cómo encuentro la imagen de este...? La imagen... ¿La imagen? No es necesario hacerlo a un fímetro. Aproximadamente 0.55. Pero si yo quiero... Calculadores. Claro, calculadores y haré F de menos 0.75. Que será menos 0.75 al cuadrado. Dame toda la décima de 75. Aproximadamente... 0.56.25... Ah, ¿tienen infracción? Sí. ¿Qué está ahí? ¿Qué me falta? El Lilita. El Lilita. ¿Pase del Lilita? Cuarto. Cuarto. La altura del Lilita era... ¿Qué cosa? No hay menos 0.75. Es la imagen del menos 0.75, ¿ok? La imagen del Lilita. La imagen del Lilita. La imagen del Lilita. No, no sé. Sí, dándelo por la pausa. o la ponen en fracción o la ponen en decimales ¿qué pasa? ¡el verde! ¡pase por la escura! ¡ah, mirá! ¡ah, mirá! ¿estemos perdiendo esto? ¡por favor! ¡ah, mirá! ¿qué quiero de el tabú y tomarte? ¡melo 025! ¡la imagen es de no 025! ¡sí, luego va a ser la posición! ¡sí, luego va a ser la posición! ¡sí, luego va a ser la posición! 0,0.2 0,0.2 0,0.025 0,0.2 0,0.2 0,0.2 0,0.3 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 ¿Cómo va? ¿Tienes papá? ¿Para que te diga ahora el interés? Ah, bueno, obvio. ¿Pero? Claro, pues, como una foto común. ¿Y Luis? ¿Quién me lo hace? Ahí lo tiene. ¿Cómo dice papá? ¿Pero? ¿Cómo aprendí? Daniel es el asistente de su familia. ¿Y si no? El total... 15... sobre 32. ¿Y esto es el numerito? ¿Cuánto es el número? ¿Y le tocamos que le interese a la derecha? Bueno, no sé. ¿Pero a mí no lo podemos hacer? ¿Alguien se le da una calculadora en el parcial de alguien? Sí. Fíjense, ¿no? No sé. ¿Sabes por qué les pregunto? Porque nosotros nos habíamos dado cuenta que tenía que dar más chiquito que el área del tributo, el área del tributo daba... un medio, un medio. ¿Esto nos habrá dado más chiquito? 0.46. 0.46. ¿15? No, me olvido. ¿Qué? ¿Qué? No, ya sé. No, ya sé. No, no. No. 0,46,87 bueno vale porque no he juntado desde 0,33 pero pero estamos aproximando nomás ¿se entendió? ahora voy a hacer un dibujito el mismo dibujito pero ¿qué hubiera pasado si empiezan a elegir el punto que estaba a la izquierda elegíamos el punto que estaba en el medio de los segundos a ver voy a hacer el dibujito a ver me irá a darme ¿por qué está dando más grande? porque me está sobrando todos estos cachitos se me está sobrando esto esto ¿se ve? este y esta cosa ¿eh? me no vale que me iba a dar más grande yo como dibujo también hasta hasta como ven estos espectáculos se pasaron en el dibujito no vale que me iba a dar más grande el valor y miren ¿se da coger? miren si yo hubiera elegido el de ¿cómo se llama el punto? ¿delecha? siquiera el de la derecha como en tu vida mirá el primer rectangulito me hubiera quedado ahí cortito el otro rectangulito el de la derecha este me hubiera quedado acá este me hubiera quedado acá este me hubiera quedado una raya ¿te ves? mirá eh lo estoy lo borro treinta si yo hubiera usado el puntito de la izquierda ¿cómo se llama? derecha si hubiera usado el puntito de la derecha me hubiera dado mucho más chiquito que eso y más chiquito que el valor real ¿te ves? ¿te ves? hazlo desde el medio desde el medio es algo que nos va a dar un poco mejor que usar el de la izquierda de la izquierda profe ¿y qué pasó si si hubiéramos buscado en vez de la base de la base si hubiéramos buscado la base completa y si hubiéramos los rectángulos horizontalmente no siempre 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 nos podemos hacer la otra lo que vamos a distribuir es la altura pero la ventina es más de algunos y los y y No, 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 no. No, 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 no. Esta función, la imagen de esos X, que es lo que susto como altruista, es siempre positiva. ¿Se ven? Las imágenes de la función X cuadrado es positiva. Esto es que estaba bien que yo le dijera que esto era una altura de un rectángulo. Ahora, yo voy a repetir este procedimiento en un rato, para una función cuadrícula. O sea, la función fue acá, fue 3X y X cuadrado. Está acá. Y el procedimiento va a ser similar. Voy a armar con L4, C6, 3 rectángulos, que se me antojen. Voy a elegir el punto de la izquierda, el punto de la derecha, el punto del medio. Y voy a elegir cualquier X que en este rectángulo tiene, y le voy a calcular la imagen. Ya no le voy a decir que la imagen es la altura, porque las alturas son números positivos. Así que ahora, en unos 20 minutos, ya les voy a dejar de llamar a altura, y les voy a decir casi a altura. Porque no sé si la imagen es positiva. Voy a volver a hacer este procedimiento, pero para cualquier punto. ¿No llegaría más a la derecha si en la mitad de esa parte se despliega? Va a quedar mejor la próxima, sí. ¿Y si usamos todo el del medio? Si usamos el punto del medio. 7 sobre 32 me dirá cuándo es el punto del medio. ¿Cuánto? 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 Voy a volver a hacer el dibujito. Quiero aproximar. ¿De nuevo vamos a usar cuatro? ¿Sí? ¿Verdad, Fiery? ¿Por qué es todo? ¿De nuevo vamos a usar cuatro reta uno? Pa, 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 pa. ¿Tengo cuatro numeritos? Sí. Menos un cuarto. En la mitad, ¿no? Menos un medio. Menos tres cuartos. Estas van a ser las bases. Estas van a ser las bases. Ahora, se me encanta... Ah, sí, este es el... Se me encanta elegir... Mirá, que hice mal. No me están retando. Este, ¿no? Era menos uno. A ver, fue todo. Está más retagulito. ¿Cómo hay que elegir el punto que está en el medio? Este. 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 ¿Está bien? Entonces, elegí el punto que está en el medio. ¿Qué tengo que hacer? Buscarle. Su imagen. Que en su imagen. Me voy a hacer de un poquito. Es de la base. ¿Cómo me hago un retagulito? Venga, esta base y esta artista. A ver si me voy a... ¿Se ve? Voy al otro. Voy al otro. ¿Cuál es este? ¿Se me encantó? El del medio termino. Buscarle la imagen. Es de la imagen. Esto va a ser la alturita. Este lo va. ¿Cómo va? ¿Cómo me queda el retagulito? ¿Te imaginas? ¿Está? ¿Se ve? Voy al otro. Espíralo. Me lo corto. Bien. Voy al otro. El es y este. ¿Este lo hay otro medio? ¿Este lo hay otro medio? Sí. ¿Y esto? No hay otro medio. Voy al otro medio. ¿Voy a extraño? Me voy a su imagen. Busco la imagen. esta es la alturita del retáculo esta me falta un color que no había elegido en el medio esta es la alturita ¿está bien? ¿está bien? miren que iba a pasar acá acá este cachito este que está acá, no lo tengo no lo puse, no me va a quedar pero este me va a sobrar capaz que se compensa no, este parece más grande miren este este no lo voy a estar tomando este no lo tomo ¿está bien? pero este sí no sé si se compensan pero más o menos le andan por ahí ¿está bien? acá lo mismo este no lo tomo, pero este sí capaz que se compensan este no lo tomo pero este sí ¿se ve? capaz ¿qué creen ustedes? me va a dar mejor creo que hace no, no me va a dar mejor me parece que se va a dar la compensa parece bueno, a ver ¿la hagamos? me va a dar la compensa porque es una culpa claro, porque si fuera una línea sí pero acá está bueno bueno pero me va a dar más me va a dar más pero no está en el mar ¿cómo borrarse? ¿le hacemos a ver? déjame ¿cuánto me dio el área de la región? más o menos más o menos dice sobre 32 ahora voy a hacer con el extremo del medio con el punto del medio entonces uso cuatro rectángulos y el punto del medio ¿vamos? esto es lo que tienen que hacer en el ejercicio a dos y a tres a dos y a tres vamos con el primero el lilita tengo el lila ¿cuál más? este 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 verde y el rojo la idea es la misma ¿vamos vamos alcanzando la idea? bueno háganse el rectangulito base ¿cuál era base? ¿cuál era base? si dividía en cuatro un cuarto un cuarto ¿puedes poner la base en todo tipo? así ya estamos colombiano vamos avanzando un cuarto un cuarto ¿ya? bien ahora a mí me quería poner la imagen del cucho que se me había antojado agarrar ¿qué punto se me antojo agarrar? ay no sé vamos de acá no lo tengo ¿eh? no lo tengo vamos con este entre cero y menos un cuarto ¿quién es el que está en el medio? entre cero y menos un cuarto ¿quién está en el medio? ¿quién está en el medio? se suman estos dos y se divide por dos se suman estos dos y se divide por dos un octavo un octavo menos un octavo digo a ver díganme una cosita este cachito es menos un octavo entonces ¿quién será este? si acá es menos un cuarto y acá es menos un octavo o mirá para más fácil más fácil si yo cuento los pedacitos chiquititos ¿cuántos hay hasta llegar hasta acá? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho seis ¿se ven los pedacitos? ¿se entiende? yo quiero sacar el punto del medio qué sé yo quién es el punto del medio pero los pedacitos todos en el medio ¿cuántos rasitas había? una dos tres cuatro ¿cuántas hay que? ocho por eso es que acá hay una ¿de cuántas? de ocho esto es con dos ¿de cuántas? de ocho estas tres de ocho o se quiten menos tres octavo estas son cuatro de ocho estas cinco de ocho menos cinco están seis de ocho siete de ocho de ocho de ocho que me da el uno ¿se ven lo que dicen? digo, me parece más fácil hacerlo así bueno, entonces en el rectangulito del lila el de allá tengo que poner la imagen del punto del medio la imagen del menos siete octavo exacto es no no sé nada es su texturo en el celestito la imagen del punto del medio la imagen del punto octavo en el en el verde la imagen del punto del medio en el rojito la imagen del punto del medio f de menos uno octavo ¿cómo encuentran estas f reemplazando en la función justo en esta función estas f van a dar positiva pero recuerden lo que les digo cuando ustedes reemplazan le va a quedar es una f positiva negativa ¿cuánto se da la ¿cuánto tiene que ser el dibujito? para que las imágenes me queden negativas si yo hago esta función y ponele que hago unos intervalitos acá que es 2 cualquiera que yo tome acá su imagen ¿cómo va a ser? negativa ¿sí? ¿me doy cuenta cuándo esto va a ser positivo y cuándo va a ser negativo ¿me doy cuenta cuándo la f de algo va a ser positiva y cuándo va a estar negativa? ¿cuándo va a ser positiva la imagen de un punto? ¿cuándo? ¿cuándo fue encima el eje qué tendría que hacer yo acá calcular las imágenes y elevar eso al cuadrado o un asco me da ¿eh? está un espanto pero se elevar al cuadrado rápidamente ponele ponele que se elevar al cuadrado a nueve cuatro paca paca uno cuatro después tendría que hacer esta suma y yo que sé control ¿sabes que no hay que hacerla? porque aquí tenemos que oferre hay un comando que se ha puesto te lo pido ¿ah? aquí al lado y al acero hacen como pico no sé ¿no está bueno? ¿qué? ¿no se escuchan? bueno a ver entonces si alguien pudo sacar esta cuenta 21 sobre 64 y esto si me sacan 0 o más 33 ¡ah! me da buena 6 o ya me de 34 esta es buena aproximación porque el resultado real es un tercio está bueno bien ¿se entendió? sigamos después de compartir la pizana bueno en el pizarrón lo tienen si hacemos por izquierda ¿está bien igual si se ha derechado? sí a menos dice posar de la derecha acá a ver acá me está preguntando ¿por qué por qué por no elegimos 4 por intervallos no me dijo no yo le dije en el caso ¿por qué elegiste 4? ¿por qué elegimos 10? si yo le elegí 10 intervalitos ¿qué parece que usted me hubiera quedado en la aproximación? ¿por qué no elegí 10? pues soy una vaga no la verdad que en el 10 a no por eso le pedí a Ana el 10 no cuanto más intervalitos haga se me va a ir como compensando mucho más estos huequitos y si usted me va a ir sobrando menos en todas las aproximaciones ya sea que se usa el punto de la izquierda el de la derecha el de lo que se yo si uso mucho su intervalito me va a dar mejor ¿cuánto me va a dar justo la curva? ¿cuánto mi intervalito tengo que usar? infinito infinito esa es la definición de infinito esta suma de áreas de rectangulitos es infinitamente esa es la definición de integral para regular la entera imagínese si nosotros tenemos que calcular la integral haciendo la infinita suma de los rectangulitos como son infinitas no vamos a terminar nunca así que esto no nos va a servir esto es lo único que yo para aproximar porque infinita suma no nos va a afectar más y vacío ahí va a dejar de compartir esto vamos sigamos avancemos un poco perdón de integrales ¿qué? ¿te van bien? no ¿cómo es esto? ah que vos te ven en la cancilla si cuando te lo no 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 ah mirá quiero mostrarles con que ojeda a ver si mirá mirá es un ojeda en el llegado con un enlace nos no 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 Gracias. 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 Acá está la suma, acá está el resultado. Y ahí se ven y se ven. ¿Qué gran? Sí, si no la he visto, Darío. Pero era la sumatura de todas las más infinitas. De todas esas... Casi hay esas retaculitas infinitas. Voy de nuevo. O sea, este lo también hacé en la casa. Y que cuenta lo que dijo... Lo que dijo Esmeralda. Que si vos haces infinito rectángulo... infinito rectángulo... Las áreas son rectángulos que hicimos con las que estaban con las... Y esa es la definición de integrar. Eso es lo que te entiendo. Entonces, ahí te voy a ordenar un cuarto. Gracias. Acá, lo que le venía diciendo las primeras funciones que trabajamos, que ¿cuáles son las primeras? La constante igual a 2 después la 2 encima 1 y la cuadrática estas eran funciones positivas en los intervalos que consideramos la ideal no era toda positiva pero en el intervalito 0-3 sí era positiva ¿por qué estoy declarando? Por eso hablamos de área cuando la función es positiva uno puede hablar de área pero nosotros el concepto de integral es más amplio es más amplio y acá está ¿cuál es el tema que vamos a hacer? el D les dejo de tarea el D les dejo de tarea repetir el procedimiento anterior con 4 intervalos a ver pero se lo dejo de tarea pero quiero que me digan algo ya dibujito de la función y igual a 2X dibujito de la función y igual a 2X así ¿no? sí así estos son los relativos el intervalo que me dicen en el intervalo menos 2, 0 intervalo menos 2, 0 esta parte ¿no? esta parte recuerden techo y piso en realidad va a ser piso este y el techo en el que en este caso techo piso ¿cuál es el de abajo? 2X de hecho el eje entre menos 2 y 0 ¿está bien? ahí me hace lo mismo dividen 4 por un intervalo ahora cuando ustedes sumen un X en cada intervalo ¿cómo va a dar la imagen? si estoy pensando que la función menos 2X que la función 2X entre menos 2 y 0 ¿está claro eso? las imágenes van a dar negativas o sea que esa integral ¿cómo va a dar? negativa ¿lo podemos hacer recalcular? acá pero los dos ¿pero qué es recalcular así? Paco entonces la integral no necesariamente me va a dar positiva la integral puede dar negativa ¿eh? pero no tenemos fecha negativa ¿qué? porque la función es negativa ¿todo agarrar este? ¿sí? ¿pero cómo era la función igual a 2X? lo voy a llamar no, no, es que la función igual a 2X la función igual a 2X la función igual a 2X esa es la función ¿está bien? y el intervalo de menos 2 a 0 este es el intervalo ¿está bien? si yo hago 4 subintervalitos acá 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 cuando yo tome una X ponele en este intervalo ¿cómo va a ser tu imagen? ¿cómo va a ser la F del X que yo tome? negativa entonces lo que yo digo que en este caso la integral va a dar negativa entonces la integral es un concepto más amplio ya no hablamos de área lo de área fue para introducir el tema integral y área no son los mismos no son los mismos ¿está claro? ¿siempre lo tenemos en el siguiente de esa forma? espero que no no esperemos que no esperemos poder hacer si pudiéramos listo tendríamos todo bueno el concepto ¿qué me quiero qué quiero que lo escribes de acá? ya y voy a la definición de integral si lo dices verdaderamente vamos aprendamos antes de que nos vayamos porque el concepto de integral es más general que es la integral acá está será el libro de la suma de rito suma de rito en el visto la suma de la área de la ruta bonita suma de la área de la ruta bonita ¿por qué le estoy diciendo caro un chico? ¿a qué le propieta y dice caro? no le digo a la porque puedo dar relativo el espacio ya no le puedo llamar a la le digo casi a porque a veces como la imagen la imagen del X puede darme negativo no le puedo decir que es un área el área siempre tiene que dar un número positivo ¿está bien? el concepto de integral es más amplio ¿está bien? es para funciones no necesariamente positivas ¿está bien? ¿qué es la integral? el límite de la suma de rito es como que yo tomo infinitos intervalos como dijo esto tomo infinitos intervalos y hago las casi áreas de los retributos la idea la tengo la idea no más no vale que a alguien le va a preguntar la definición ¿qué es la definición interna? qué sé yo me tengo que estudiarla lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan ¿qué es la definición la definición de integral definición de integral definamos la integral así ya nos queda dada una función continua continua en un intervalo a ver llamaremos integral ¿y ven este símbolo? este símbolo es como una S de suma porque lo que estábamos haciendo la suma es como una suma inspirada bueno dibujo con muy mal un año de caligrafía el jefe es como una S de suma ah pero S de suma sí es malo ¿qué es esto? ¿qué es integral? piensas que esto es importante es un número es un número la integral es un número ¿y qué va a ser? el límite ¿cuántos intervalos tengo que tomar? infinito o sea que N va a tener infinito N va a ser el número de intervalos número de intervalos intervalos de las sumas de rimas ¿qué es lo que hacíamos nosotros recién? ay para ¿qué es lo que hacíamos? hacíamos áreas de rectangulito casi áreas ¿te acuerdan? era la base o la alturita que no siempre es alturita la base la base si yo tomo a ver yo tengo el intervalo AB tengo el intervalo AB y quiero tomar dos rectangulitos ¿cuánto va a medir la base de cada rectangulito? o sea no quiero con B y A ¿cómo hacemos con esto de B y A? tengo que empiezan A y termina en B ¿cómo escribo la mitad? no puedo decir la mitad de AB si fuera un rectángulo vamos con esto tengo el intervalito que empieza en A termina en B si yo quiero un rectángulo ¿cuánto mide el rectángulo que arranca en A y termina en B? ¿no? hagan un ejemplo el rectángulo que el si empiezan 3 y termina en 5 ¿cuánto mide todo eso? ¿cómo lo saco? me lo meto no me la ve ¿quién me lo pierdes? ¿quién me lo pierde? ¿quién me lo pierde? ¿quién me lo pierde? chico? ¿quién me lo llama chico? ah ¿quién me lo llama ¿qué? B menos A B menos A Te hago dos intervalitos ¿Cuánto va a medir la base del tauro? B menos A dividido dos Te hago tres B menos A dividido tres Te hago L B menos A dividido L ¿Entendés? Si yo tengo un bloqueo en cuatro y termino en doce ¿Cuánto viene todo este? El grande es el doble B menos A dividido la cantidad de dos Bien, entonces las bases No es la difícil B menos A dividido L Esa era la base de los retagónicos la base Me va a tocar ahí Esto puede tocar Esperen eso Con la imagen que la alturita es la alturita entonces es la imagen de algún en el intervalito El X se evita el X se evita el un un X en el intervalo intervano y ¿Qué es? No 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 ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Pase? ¿Pase? Porque después tiene勝ena. Si te pones un salito. Si te chords. ¿Qué te haciendo conel trascomitaz? ¿Puedes fumarlo? ¿Pones? ¿Pones? ¿Pone un ciclo de activity? Es como una mesa aportada. Fumatoria. La suma Escribo yo Escribo en estas cositas Estas cositas que dice Infinitas veces Les vamos a pedir Escriba la definición de integral No Ya les voy a mostrar al final Estilos del parcial Hay que pensarlo más No, 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 no Puedo ir Siempre en el eje Siempre en los intervalos Claro Claro Ya hicimos Ah Sí, pero no Sí, 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 sí Esto es fácil A ver ¿Cómo se lee? Voy a decir cómo se lee esta cosa ¿Cómo se lee? La integral Entre 1 y 4 De la función X al cuadrado número 1 Así se lee Así se lee Se lee La integral Entre 1 y 4 De la función F de X Igual a X al cuadrado Menos 1 ¿Está bien? A ver Yo les voy a hacer una cosa Dibujen la región Comprendida por esta integral Ahora tengo el símbolo de integral Y vamos a decir que hacemos el principio El principio En el lengua de atrás En el lengua de atrás Dibujo la función X al cuadrado Menos 1 ¿Es un desplazamiento del X al cuadrado Para dónde? El 1 ¿Quién no está? El 1 ¿No está en la 3? ¿X al cuadrado? ¿Se abran? Sí ¿Se abran? ¿Se abran? ¿Es un desplazamiento del X al cuadrado? Me lo voy a dejar Pintando un poco Porque la conocen La explicación No lo están La explicación No es un desplazamiento del X al cuadrado ¿Se abran? No es un desplazamiento del X al cuadrado que no sea continuo en el intervalo ¿qué hacemos? no sé no vemos este tipo, y no sé hacer continuo no la puedan resolver porque no es continuo en el intervalo les ponemos esto, no la vamos a hacer pero si les ponemos porque se den cuenta que no es continuo en realidad les ponemos como trampa la ponemos y ustedes dicen no, si no era continuo tiene que ser continuo continuo en el intervalo pero continuo bueno, todas están dibujando la función x cuadrado menos 1 volví a ir porque x cuadrado menos 1 entre 1 y 4 era ¿estamos? ¿puedo joder? x cuadrado menos 1 entre 1 y 4 a ver ¿qué me queda? ¿qué me queda? ¿qué me queda? x cuadrado menos 1 y x cuadrado menos 1 y 4 es igual a 4 este es 1 y el 4 andarán los de por acá ¿qué me queda? ojo, que falta de 5 la región sombreada que no es que se tiene toda esta cosa entonces cuando yo haga con eso te hago 2 restambulitos 5 restambulitos cuando encuentre la imagen del es mi estrellita ¿cómo me va a dar? posición, ¿sí? en cualquier intervalito que a mí se me antoje armar acá cualquier intervalito cualquier x que toma la imagen los f de x es mi estrellita los f de x serán positivos entonces la integral será será positiva y mira el otro el de abajo es la misma función x al cuadrado menos 1 pero en qué intervalito el primero es de 1,4 el primero es de 1,4 en el segundo es la misma función pero me pide entre menos 1 y 0 oh, pero que es gigante el número 5 sí, bueno para la próxima pero lo que quiero es que se den cuenta del signo entre entre 1 y 4 es un asco sí, de verdad porque el de abajo el de abajo el de abajo está x al cuadrado menos 1 porque es una función pero ojo ¿cuál es el intervalo? entre menos 1 y 0 ¿cómo me va a dar la integral acá? negativa ¿por qué? porque si yo hago intervalitos los intervalitos que yo quiera no importa los intervalitos que yo quiera ponele que hago 2 los f de x de 3 ¿cómo van a ser acá? los f de x de x los f de x ¿cómo? 3 medios pero designas ¿por qué nada más designas que ser eso? son negativos serán negativos entonces la integral va a dar ¿se entiende lo que estoy diciendo? nunca le doy cuenta si una integral va a ser positiva o negativa entonces si está debajo del f si está por encima ¿cómo va a ser la integral? positiva porque los f de x que yo justo en la suma de arriba van a ser todos positivos si la integral está por debajo perdón si la función está por debajo del eje estas imágenes que yo voy a calcular van a ser negativas entonces la integral me va a dar negativa ¿contra alguna que se te enteró papá? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? capaz que sí no sé lo más probable es que quien sabe mirá estoy pensando en la 2x y que habíamos mirá igual a 2x o igual a x igual a x ¿puedes inventar este es igual a x? ¿puedes inventar un intervalo donde la integral a ver intervalo bueno vamos a aceptar intervalo integral por intervalo integral nega a ver vamos con esto y después en la fundilla el porqué intervalo integral cero a ver inventen un intervalo donde la integral de la función igual a x de positiva de positiva ¿quién a quién? de cero a dos de cero a dos muy bien se les ocurrió de cero a dos lo voy a poner amarillo de cero a dos también podría haber elegido de dos más cinco ¿se ve? de dos a cinco también ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí tenemos un intervalo donde la integrante negativa de cero a menos uno bueno ahí que limita a ver ahora la pregunta del millón que era la que era la filosofía definitivamente hay un intervalo donde la integrante es cero muy bien de menos uno a uno o sea tienen que ver que es lo mismo ¿no? el intervalo el poner si es uno para que eso lo tendría que hacer en los contos en esta función sí de menos uno a uno muy bien ¿se entiende? o se entiende que es una extraña la integral es un número la integral de química que pondrá en ese número positivo indicativo o cero en cambio el área tiene que dar positivo ojo es lo mismo integral que área no la integral puede estar positiva negativa o cero ¿qué es la función? y con el para se me ocurre que es porque en este caso en el sitio de abajo es negativa y en el caso este es positivo y vale lo mismo entonces te van a comprender ¿se puede dar menos uno por el o menos un b y te da un b vale de uno a cero no menos uno uno vale de uno uno si no la función impar tiene que impar es que funcione impar las que son simétricas respecto del origen siempre que ustedes tengan un intervalo a menos a el mismo número por el papel de signo siempre le integran los adaptos y los valores que tienen de un lado están los otros el el impar hay integrantes que van ser pero está bueno mira aquí te pensas otra cosa pará 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 si no a mi no 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 va porque se va en el privado bien hasta un intervalo este es para pensar es para pensar y es en un intervalo donde la integral me de positiva toda positiva en un No, 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 no. ¿Por qué? Porque, miren, de 0 a 4 me da toda este triángulo. Yo podría estar acá cuando me dice esto, ¿no? Lo cual es además para la triángulo. Y estamos de acuerdo que entre 0 y menos 1 me da negativa. Pero, ¿por qué el resultado final va a ser positivo? ¿Por qué el resultado final va a ser positivo? Porque hay más intervalos del resultado positivo que el resultado positivo. Porque en la parte donde la integral es positiva no es grande. ¿Estás de acuerdo? ¿Listo? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Que si tenemos el gráfico de una función, me puedo dar cuenta si la integral es positiva negativa. ¿Eso está? Si tengo el gráfico, me puedo dar cuenta si la integral es positiva negativa. A ver, a ver si es cierto. Le voy a hacer una maripita. La verdad que me venía un poco de bronca, que nos dejaron tan rápidos. No, 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 no. No, no, no. A ver. parte del gráfico debajo de la energía de su lámina? Hay más partes? Del gráfico debajo de la energía de su lámina. Si, pero... Es más grande este caso, donde la integral es negativa, porque las materias son negativas, que este cálcito donde la integral es positiva. O sea que esta integral de este numerito, este número va a dar negativa. Ve lo importante que es darme cuenta desde el gráfico el signo de la integral. Pero no solamente se dieron cuenta de esto. También aprendieron a calcular algunos integrales. ¿Cuáles? La de la linea y las cosas. Supón en el que les doy esta y les pido el integral. ¿Cómo encuentro la integral de esta función? Y lo hacen a pulmoncito, como yo sé, si me dirán ahí en un rectángulo, en un rectángulo. ¿Está bien? Y sacan esa integral. Pero como es integral, nada me andan poniendo unidades de área, ¿eh? Porque eso es para área. La integral es número pelado. ¿Está bien? Y si hubiera... Y si les hubiera pedido ponerle la integral amarillita esto acá. Hacemos un triángulo. De nuevo un triángulo. Pero ese resultado, ¿cómo le tiene que dar? Le chantan el menos adelante, ¿sí? ¿Ves que hemos aprendido a acercular algunas integrales? Hemos aprendido a aproximar con suma de rimas. Y lo más importante es darme cuenta de esto. Bueno, el lunes vemos que relación hay el triángulo. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!